Mike.exe sigue entrenando su mente para la batalla final contra karma. El entrenamiento mental es uno de los recursos que tenemos a nuestro alcance para mejorar o perfeccionar alguno o varios de nuestros procesos mentales. Es posible hacerlo mediante la ejecución de tareas mentales demandantes que poco a poco irán mejorando nuestras capacidades. ¿Y con qué fin debe ejercitar uno la mente? Bueno, con el objetivo de contribuir a tener una actividad cerebral funcional que retrase las pérdidas cognitivas que se puede dar por enfermedades o el simple envejecimiento. ¡Hay que estudiar, chavito! Ah, bueno, así, pues sí. No entendí nada. No entendí nada. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video